Bueno, estoy aquí revisando mi colección porque conseguí revistas viajes, entonces estoy añadiendolas a mi colección que tengo desde, bueno, tengo mayormente desde el año número 2, pero esta fue esta revista que me acabo de encontrar, la número 54, cuando estaba en la escuela o en 17 años, justamente acabo de revisar, la compré en marzo de 97, y quería nada más compartir que la hice mierda, la tija de tía toda, para ponerla en mis cuadernos para que se vieran cool, como era un carajillo que no entendía de la vara, tenía como 12, ese pobre Iglesias hecho mierda, DJ Humboldt, mi cuaderno terminó ahí con Doraemon, no recordaba que la tenía así de hecha leña, pero eso porque la parte de atrás, esa parte de atrás como que es un Bowser, bueno de hecho, aquí tengo la revista después que la consigue los años, esta silla ya están todas, Edron Bowser, y esta si está en buen estado, totalmente entera, como nueva, como si lo hubiera comprado, y el precio, bueno, así si se puede notar, pero son 300 colones y dice la agencia de publicaciones de Costa Rica, entonces esta es parte de mi colección, estoy acomodándolas, aquí es ya cuando comenzaron desde el 2001 al 2011, cuando ya comenzaron a poner lomos en las revistas, por ahí tengo las demás hasta el día de hoy. Gracias.